buenas tardes a todos gracias por estar hoy nos reunimos en esta oportunidad para para presenciar la defensa de tesis del alumno de la MAIE Daniel Castellano Francucci hoy nos va a presentar un trabajo que se titula análisis satelital de la urbanización en la cuenca del embalse de San Roque 1972-2020 y su relación con aspectos geomorfológicos y geográficos para este trabajo Daniel fue dirigido por el doctor Eduardo Lucchini de CeproCorp y estuvo codirigido por la magíster María Fernanda García Ferreira de Conal el tribunal designado para esta tesis está conformado por el doctor Gregorio Gavir Pizarro del INTA el doctor Carlos Gastón Catalini y la doctora Nesbitt Castellano de FAMA y le voy a pedir a todos antes que empiece Dani con la defensa que apaguen las cámaras y los micrófonos para que no tenga interrupción así que bueno son las 14.06 tenés hasta las 14.51 para desarrollar la presentación. Muchos éxitos Dani. Gracias. Esta entonces es la de buenas tardes a todos antes que nada formalmente yo voy a hacer la defensa de la tesis titulada análisis satelital de la urbanización en la cuenca del embalse San Roque entre 1972 y 2020 y su relación con aspectos geomorfológicos y geográficos mi nombre es Dani Castellano Francucci el director de esta tesis el doctor Eduardo Lucchini y la co-directora la magíster María Fernanda García Ferreira la presentación consta de tres partes vamos a hacer una introducción general el desarrollo de la tesis y mostrar algunos resultados y conclusiones así que sin más pasamos a la parte 1 que contiene el marco teórico el área de estudio los objetivos de la tesis y las evaluaciones preliminares bueno como nosotros analizamos la evolución de las urbanizaciones y el crecimiento de las ciudades en la cuenca del embalse San Roque lo primero que tenemos que hacer es comprender que esta viene de o está directamente relacionada con lo que es el crecimiento de la población mundial este crecimiento se caracterizó en los últimos siglos por tener un crecimiento por mostrar un crecimiento constante por ser constante y con una velocidad creciente mejor dicho el crecimiento fue siempre positivo y tiene una velocidad creciente además la fracción de pobladores en las ciudades va en aumento respecto de la población rural esto comenzó en el siglo 18 cuando cambia la dinámica de asentamiento y se empiezan a redistribuir los pobladores hacia las ciudades en esa época se calcula que había unos 3% de población urbanizada en el año 2007 alcanza esa fracción del 50% y de ahí en más la población urbanizada fue mayor a la de las zonas rurales según el Banco Mundial y su división de desarrollo urbano desde el año 2000 hasta el 2030 sus estimaciones indican que en los países en desarrollo el tamaño de las ciudades se duplicaría este crecimiento de las ciudades es un proceso difusivo bastante complejo que se caracteriza por transformar el paisaje rural alterando los procesos naturales a un ritmo e intensidad que viene creciendo hoy está identificado el crecimiento de las ciudades como uno de los principales mecanismos de transformación no natural de la superficie terrestre produce como decíamos cambios en la cobertura y uso de suelo y esto favorece procesos erosivos y de flujo de materiales de hecho hay investigaciones que demuestran que el transporte de sedimentos se redujo hacia los mares y estos se incrementaron hacia lo que son embalses y reservorios internos además altera la dinámica de absorción de agua y los equilibrios térmicos superficiales es fuente de contaminación y sobreexplotación de recursos lo que a su vez lleva a la escasez y al deterioro de los mismos y la onu advierte al respecto que los peores efectos se van a dar en países en desarrollo precisamente en las zonas más vulnerables que son las ciudades en latinoamérica la crisis del 30 acentúa el exodo rural hacia las ciudades y en argentina en particular entre 1960 y 1990 empiezan a adquirir protagonismo en las ciudades intermedias aquellas de alrededor de 10.000 habitantes y un poco más y Córdoba en ese mismo periodo se vuelve expulsiva de su población la cual se dirige justamente se empieza a mudar allá por los años 80 hacia estas ciudades intermedias entonces para contarles un poco la motivación de este estudio allá por el año 2015 se llevó a cabo un... se firma el convenio para hacer un proyecto marco en Seprocor donde se estudian diversos aspectos del lago San Roque este proyecto se llamaba diseño y ejecución de un plan de contingencia para controlar parámetros de potabilización del agua de consumo humano y estudios destinados a la remediación ambiental del lago y su cuenca uno de los puntos de este proyecto era tratar de ver qué relación había entre la generación de sedimentos del lago y la actividad humana de la zona en ese marco, en el marco de ese proyecto se realizan varias... se formulan varias preguntas yo rescato dos una de ellas fue cómo evolucionaron las ciudades de la cuenca del embalse San Roque y la otra era si existía alguna relación entre la superficie que se había urbanizado y las características del terreno para la zona de estudio no se encontró información al respecto y un estudio de este tipo, además de ayudar a contestar estas dos preguntas podría servir para conformar algunas herramientas de ordenamiento territorial generar información acerca de la eficiencia del uso de suelo la relación entre el espacio ocupado y los habitantes tal vez poder hacer modelos que permitan estimar la evolución futura y el impacto del desarrollo urbano sobre el medio o directamente modelar cómo va a evolucionar la urbanización dependiendo de la morfología del terreno la área de estudio de este trabajo es la que se ve aquí en la mitad en amarillo es la cuenca hidrográfica del embalse San Roque se encuentra ubicada en el departamento Punilla en la provincia de Córdoba, en la región de las sierras de Córdoba es un área extensa de 1750 kilómetros cuadrados compuesto por valles, cordones montañosos, mesetas y mesetas en altura con una orientación principal norte-sur posee un clima variable con temperaturas medias que varían entre invierno y verano de menos 5 a 35 grados centígrados las lluvias se concentran con un régimen monzónico entre octubre y marzo esto fue precisamente lo que motivó la construcción de la presa en primera instancia en 1884 no solo para almacenar el agua que caía únicamente en esa época y discurría después abajo a través del río Suquía sino para controlar las riadas e inundaciones que generaban esas crecidas que hacían estas lluvias en Córdoba, río abajo este clima y lluvia variable genera una cobertura de suelo también con amplia variabilidad además de las manchas urbanas encontramos zonas de suelo desnudo cobertura vegetal no uniforme y cursos y cuerpos de agua en 1880, antes de que se construyera la presa en las principales ciudades de la cuenca eran Cosquín, La Falda, Santa María y Tanti había otras en 1960 el centro de población indica que en la zona vivían 31.000 habitantes aproximadamente y se distribuían en 9 localidades ya para el 2010 el último censo indicó que la población había escalado a 156.000 habitantes distribuidas en 24 localidades bueno el reglamento de datos satelitales disponibles mostró que sin duda la serie Landsat era la que mayor amplitud de fechas nos daba para realizar el estudio esta serie de satélites ha tomado imágenes sobre la zona de estudio imágenes continuas con distintos sensores y distintas resoluciones espaciales radiométricas y espectrales desde el año 72 a la fecha y se espera que sigan tomando con el lanzamiento del Landsat 9 en esta tesis se explora y se procesan datos de escenas tomados por los Landsat 1, 2, 3, 4, 5 y 8 como les decía fueron tomados por distintos sensores con distintas características y aquí se puede ver en la parte inferior de esta diapositiva la primera escena que tenemos de la zona correspondiente al año 72 tomado por el multiespectral escáner desde ahora lo voy a llamar MSS donde las zonas blancas muestran la zona urbanizada y en el 2019 una de las últimas escenas analizadas tomada por el sensor del Landsat 8 Politir donde también se ve la zona blanca ya bastante más desarrollada la urbanización entonces se plantearon los objetivos para la tesis el objetivo general era evaluar la dinámica espaciotemporal del uso de suelo relacionado al crecimiento urbano en el área de la cuenca del Embalse San Roque a partir de imágenes satelitarias específicamente los objetivos fueron desarrollar una metodología de procesamiento y clasificación común aplicable a todas las escenas lanzas de aquí ya entre el 72 y el 2020 generar mapas temáticos de la zona tanto de geomorfología como de clasificación temática estimar la velocidad de crecimiento de las superficies urbanizadas en la cuenca hidrográfica y combinar la información de distintos mapas temáticos para analizar la dinámica espaciotemporal del crecimiento urbano y explorar su relación de esta dinámica con los valores de las variables en el terreno bueno entonces lo primero que hay que hacer es procesar las imágenes para hacer una determinación de superficies edificadas esto se realiza a través de clasificación temática y generación de mapas temáticos esta básicamente determina la posición de distintas coberturas o elementos sobre el terreno asignando una etiqueta de clase a cada píxel o grupo de píxeles las estimaciones de superficie entonces se realizan para cada clase en función de la superficie de los números de los píxeles individuales multiplicado por el número de cada clase la calidad de las determinaciones obtenidas la veracidad de esas clasificaciones va a depender entre otros factores de la resolución del instrumento de la separabilidad espectral de clases importante para esta tesis y de la estrategia de clasificación aplicada hay diferentes estrategias de clasificación algunas se basan en el píxel otras se basan en el objeto que son agrupaciones de píxel para imágenes rastres que son las que se trabajan en esta tesis y a su vez pueden ser supervisadas o no supervisadas y a su vez todo esto se puede aplicar ya sea a las bandas originales a una porción o al total o a bandas derivadas como pueden ser los índices espectrales otro proceso otro tipo de análisis que se realiza es el análisis de fragmentación urbana este describe el proceso de expansión de las ciudades a través de un análisis de elementos componentes de la huella urbana y a través de la aplicación de métricas de eficiencia del uso de suelo para la obtención de la huella urbana primero se obtienen los espacios edificados y los espacios abiertos asociados si ven las imágenes que están acá a la derecha arriba en verde y rojo se ve en rojo los píxeles edificados de una de las escenas analizadas para la cuenca y abajo la huella urbana obtenida a partir de estos píxeles edificados como se ve o lo que quiero mostrarles en esta imagen es que la huella urbana no solo contiene los píxeles edificados sino que contiene los espacios abiertos ¿sí? distintos tipos de espacios abiertos asociados a ellos o sea que la superficie es mayor y trata un poco de medir el grado de perturbación directa que generan esos píxeles edificados esa superficie edificada bueno entonces primero se obtiene la huella urbana después entonces me tengo que aclarar que en esta tesis hay distintas formas de clasificar distintos tipos de espacios edificados y abiertos aquí utilizamos espacios edificados los espacios los clasificamos en urbanos suburbanos y rurales y los abiertos vamos a trabajar los interiores los capturados y los marginales y como métrica de eficiencia la tesis utiliza la relación de huella urbana que es igual a la superficie de la huella urbana dividido la superficie edificada y el índice de espacio abierto que es igual a la superficie de espacio abierto edificada dividida la superficie edificada la idea es que cuanto mayor son estos dos parámetros mayor es el grado de fragmentación o menor es la compactación de las ciudades y la eficiencia del uso de suelo esa es la teoría bueno se realizaron unas evaluaciones preliminares unas clasificaciones al inicio del trabajo se utilizaron escenas de los tres sensores se definieron cuatro clases temáticas de prueba la clase suelo desnudo compuesta por afloraciones rocosas y suelos de baja cobertura vegetal la clase urbana que contenía edificaciones rutas pavimentadas y caminos la clase vegetación que contenía pastizales arbustales y bosques y la clase agua que contenía tanto los cursos de agua como embalses sin saber bien cómo iban a responder los métodos de clasificación se realizaron las clasificaciones preliminares que se hicieron lo primero que saltó es que había poca separabilidad entre las clases urbana y suelo desnudo y en menor medida vegetación la clase U se valoraba en exceso y otra cosa que se dio es que las escenas estivales producían resultados un poco mejores que o clasificaciones más veraces que las invernales si vemos acá esta es una clasificación hecha sobre el sensor de menor resolución y la zona urbana debería aparecer en rojo en lo que son los los rectángulos punteados en negro y las otras clases en verde, amarillo y en verde y en amarillo deberían aparecer afuera y sin embargo la clase urbana aparece también salpicando un montón de áreas donde no debería estar y cuando nos fijamos en las firmas espectrales esta es una firma de las medias es un gráfico de las medias espectrales para esas clases de prueba lo que vemos sobre todo para el sensor multispectral escáner es que la clase suelo y la clase urbana se superponen esto significa que va a ser difícil hacer una separación de esas clases para lograr una buena separabilidad o sea de ahí viene toda esta confusión espectral de clasificación que aparece en el en la imagen pasando a la parte 2 de la de la presentación vamos a ver que pretratamiento y post tratamiento se hicieron en las escenas satelitales los procedimientos para la determinación de la superficie edificada y los procedimientos para la determinación de la web urbana estos tratamientos en definitiva lo que trataban de hacer en última instancia era mejorar la calidad de las de las clasificaciones bueno las escenas el pretratamiento de las escenas tiene como objetivo estandarizar primero por un lado el tratamiento el procesamiento de todas las escenas y obtener una matriz de datos que fuese compatible tanto con programas de información geográfica sistema de información geográfica como con librerías python de las que se encuentran para investigación para poder hacer operaciones posteriores sobre todo la clasificación temática como ingredientes de este proceso de pretratamiento se utilizaron las escenas lanzas nivel 1 tanto las bandas originales como los metadatos y la banda de calidad y el modelo de elevación MDEAR del Instituto Geográfico Nacional en la partida se obtienen se tienen archivos individuales cada uno con una banda y los metadatos y las bandas están en números digitales y se procesan estas bandas automáticamente en algoritmo un algoritmo desarrollado en python a tal fin de esta manera de generar un recorte de la zona de estudio calibración radiométrica corrección atmosférica corrección de sombrero topográfico por ahí la parte más complicada y el etiquetado de píxeles defectuosos para que el clasificador no los tenga en cuenta la salida es un archivo único que tiene un apilado de bandas cuyas variables son la reflectancia de superficie y la temperatura de brillo esto ya podría ser objeto de clasificación no obstante se le hizo un post tratamiento justamente para generar un conjunto de datos que mejorara la separabilidad de las clases este conjunto de datos que se llamó matriz espectral extendida se formó a partir de las bandas originales a las cuales se sumó un vector de diferencias normalizadas formado por la combinación de todas las bandas entre sí a través de esta ecuación a los fines de obtener índices normalizados y cuatro índices no normalizados que resaltan distintas características del suelo como son vegetación suelo desnudo y urbanización que son los cuatro que se pueden formar con las cuatro bandas que trae el sensor MSS así que al final se aumentó el número de bandas y se trabajó con un número de bandas variables en la clasificación el resultado de la separabilidad se evaluó con el parámetro Jeffrey Matusita que cuando está cercano a uno da no separable y cuando está cercano a dos indica una separabilidad cuando es dos en realidad indica separabilidad perfecta y bueno los resultados que se obtuvieron fueron muy buenos pasamos de uno entre urbano y suelo desnudo a 1,92 y de 1,67 originales para urbano y vegetación a dos esto para el sensor multispectral scanner los demás daban mejor aún así seguían habiendo píxeles más clasificados como urbanos sobre todo en la zona de roca expuesta de granito blanco del oeste de la cuenca y acá había un tema para el siguiente paso que es después de la clasificación que es la determinación de fragmentación urbana no se pueden usar filtros como los que se usarían habitualmente para solucionar ese problema como pasar un filtro de mediana sino que porque necesitamos los píxeles en las posiciones en las que están entonces había que mejorar un poco más todavía la clasificación con ese objetivo se diseñó un proceso de clasificación un poco más elaborado que simplemente aplicar el algoritmo de clasificación con el objetivo de obtener justamente una buena clasificación a partir de la matriz espectral extendida las características de este proceso fueron que se utilizó clasificación supervisada con el algoritmo de máxima verosimilitud se utilizaron las mismas clases de prueba USBIA se generaron regiones de entrenamiento los ROIs de entrenamiento se determinaron se definieron sobre imágenes de alta resolución de Google Earth para imágenes más nuevas y donde no había imágenes de alta resolución sobre apilados de bandas de la escena Landsat o directamente trabajando sobre la escena Landsat se definieron dos regiones de clasificación una interior a la envolvente lo que yo llamé envolvente urbana que es esta región donde se encuentra la mayor parte de las manchas urbanas y otra exterior para el cual yo llamé exterior rural y lo que se hizo fue aplicar distintos umbrales de asignación de clase adentro y afuera de tal manera que afuera fuera más laxa la detección adentro fuera más laxa la detección de píxeles urbanos y afuera más rigurosa de esta manera sin anular completamente la detección de píxeles externos logramos reducir bastante la la detección digamos de la confusión de suelo desnudo por píxeles urbanos pero claro cuesta el costo es que puede haber también algún píxel urbano sin detectar pero quedan en el exterior de la de la envolvente urbana así que debería ser minoritario y bueno esa es la forma en que se encontró después todo esto se simplemente se aplica una máscara de la cuenca y se obtienen las clasificaciones finales las cuales se pueden ver acá estas son tres clasificaciones generadas para para hacer para evaluar la veracidad de las clasificaciones para cada uno de los sensores utilizados en tres fechas distintas también ya acá se puede ver cómo fue creciendo la urbanización que se ve acá en rojo desde este punto de la tesis ya el píxel urbanizado lo equiparamos aprovechando la gran el tamaño del píxel a píxel a píxel edificado vamos a hablar indistintamente de edificado como urbanizado el resultado entonces fue lo que se analizaron esta metodología permitió analizar 11 fechas desde 1972 al 2020 con un espacio un delta t entre ellas aproximado de 5 años o sea una disponibilidad de imagen la veracidad de estas clasificaciones se analizó en función de se analizó primero la veracidad general en función de las precisiones de clasificación utilizando matrices de confusión se realizó un muestreo aleatorio de las clases u y bs acá me olvidé de contarles que el último paso del voy a pasar atrás de estas dos clasificaciones es unir las dos clasificaciones que se realizan para cada una de las regiones con umbrales distintos en una única composición que tiene píxeles edificados la clase suelo desnudo y vegetación se pasa a no edificado aquí indicado como bs y el agua queda como agua entonces por eso se prueban las clases edificado y no edificado y se obtienen precisiones globales para todas las clases teniendo en cuenta de todas las clases mayores del 90% con esta metodología y para la clase u en particular edificado mayores del 88% también se hace un análisis sobre píxeles sobre edificaciones aisladas esto es a nivel subpíxel o unos pocos píxeles son edificaciones que están fuera de la muchas están fuera de la mancha urbana durante una buena parte del periodo de clasificación después algunas las incorporan a la mancha urbana por el crecimiento de las mismas y bueno las precisiones globales no son buenas dan entre 3% y 28% de detección eso hay que tenerlo en cuenta para la determinación de la huella urbana también se desarrolló un procedimiento porque tenemos la definición de los segmentos que lo componían pero no no había una indicación bien clara de cómo obtenerlos entonces se diseñó un procedimiento a través de las operaciones morfológicas lógicas y aritméticas aplicadas directamente sobre el mapa de edificación y el mapa de densidades urbanas el mapa de densidades urbanas que es este segundo que se ve aquí se obtiene a partir del mapa de edificación donde se agregan los píxeles edificados según su densidad en urbano suburbano y rural y después con las otras operaciones se obtienen todos estos segmentos paisaje rural paisaje urbano suburbano perdón el paisaje rural los edificados y los espacios abiertos y así en suma se compone la huella urbana a modo de ejemplo les muestro lo que sería la determinación uno de los pasos que es la determinación de espacio abierto exterior que es estos píxeles blancos que se ven aquí a partir del espacio abierto marginal y del espacio rural abierto y como se ve se pide en una operación lógica donde se pide que todos los píxeles que son uno en los mapas A y B también queden en uno en el mapa de resultados combinando varias de estas operaciones se obtuvo la huella urbana por último se hace un análisis exploratorio de variables geográficas y geomorfológicas en píxeles edificados y no edificados el objetivo era explorar un poco como como el comportamiento de crecimiento urbano en relación a diferentes variables del terreno obviamente hay muchas variables del terreno en la tesis se evalúan 10 se derivan son los mapas para obtenerlas se generaron también en la tesis y lo que hace este procedimiento es explorar valores de variables en el interior de los radios urbanos de la cuenca definidos para el año 2017 por la provincia eso le da el contexto son los radios que tienen las ciudades en sus pedanías y compara los píxeles lo compara estos valores en los píxeles edificados y en los píxeles totales contenidos en los radios y en los píxeles nuevos aparecidos entre escenas versus el espacio disponible que había para edificar en la escena vendría a ser en la escena inmediatamente anterior a la del análisis este análisis se realiza para el inicio la mitad y el fin de los análisis de la tesis y básicamente tratan de responder estas dos preguntas que es ¿dónde ocurre primero la edificación? ¿sí? perdón ¿dónde ocurre la edificación? si hay alguna relación con estas variables y ¿qué espacio libre se ocupa primero? las dos cosas estarían relacionadas este análisis exploratorio se realiza por comparación de las distribuciones de variables obtenidas observando sus histogramas y utilizando coeficientes de correlación bueno resultados etapa 3 del del trabajo son varios les muestro algunos sobre el crecimiento de la edificación lo que se observó es que el crecimiento de la edificación tiene un comportamiento que puede ser explicado con una lineal en este periodo que es similar al comportamiento que tiene la población estimada para la zona tomada por los distintos censos digo estimada porque fue una recopilación de datos de los censos tomando en cuenta todas las ciudades en cada uno de los censos se obtuvo que la edificación crece a un ritmo con una pendiente podríamos decir una velocidad media de 1,86 km2 por año el crecimiento de la superficie edificada en total acumuló un 660% y se da mayoritariamente desde cosquín hacia abajo en lo que sería en la parte sur de la cuenca alrededor del lago el crecimiento anual cuando comparamos los resultados lo que el crecimiento anual predicho entre el año 2000 y el 2020 por la división de desarrollo urbano del banco mundial para países como países en desarrollo y zonas como la que se estudia la que estudia esta tesis dio 3,30% y la tesis da 3,75% en cuanto a la huella urbana los resultados muestran el mismo comportamiento de línea aquí se ve la huella urbana esto es superficie en kilómetros cuadrados y da un comportamiento lineal con un crecimiento de 4,12 km2 por año acumula en total un 460% y las métricas de compactación o de eficiencia o de fragmentación la relación de huella urbana da en promedio 2,73% o sea que la huella urbana ocupa 2,73 veces más que el espacio edificado y los espacios abiertos contenidos por la edificación suman el 61% son el 61% ambas ambas métricas tienen tendencia decreciente lo cual indica que se están reemplazando los espacios abiertos yo por ahí le digo verde espacios verdes los espacios abiertos no edificados se están reemplazando por espacios edificados y se está densificando todo lo que es la zona y bueno estos resultados están en concordancia con las demás determinaciones de la tesis otro análisis que se hizo fue el crecimiento de la edificación y la huella urbana pero discriminado por localidad acá aparecieron algunas cosas interesantes para mí interesantes se las voy a contar una que bueno primero en cada uno de estos gráficos que yo muestro tres únicamente se hicieron para 21 localidades aquí vemos San Roque Tanti y Parque Sikiman vemos la velocidad CDM es la velocidad de crecimiento de la edificación RHU es la relación de huella urbana para San Roque y los puntos verdes son la superficie de la huella urbana y en azul aparece la superficie de la edificación y 16 de las 21 localidades mostraron este cambio de comportamiento en la pendiente entre el año 2000 y 2010 por otra parte los radios urbanos que son una cosa estática que en este caso se utilizó el definido para el 2017 muestran para también para muchas ciudades que la huella urbana ya ocupa todo el radio urbano o sea esta forma sigmoide y esta estabilización acá no significa que dejó de crecer la huella urbana sino que ya llegó a ocupar todo prácticamente se ocupó todo el radio y bueno empezó a crecer afuera de la huella urbana pero la determinación está circunscripta a esa al radio urbano por otra parte bueno se identificaron las ciudades que más crecieron como Carlos Paz Tanti Cosquín y curiosamente bueno en el 2000 para que tengan una idea se habilita la la entrada si yo no estoy equivocado se habilita el camino la variante costa sur que permite un acceso más directo desde Córdoba a la zona de la cuenca para tener en cuenta otra cosa que se hizo fue ya que teníamos las relaciones de huella urbana y las velocidades de edificación ver si había alguna relación un poco para ver qué pasaba si una ciudad crece más rápido está más desordenada crece más fragmentada que una ciudad que crece más lento o no o viceversa bueno no se encontraron indicios de ello no hay una relación clara entre la relación de huella urbana y la velocidad de crecimiento la velocidad de crecimiento fueron dieron bastante diferente bueno dieron mayor diferencia entre dan valores más dispersos entre las localidades mientras que la relación de huella urbana da valores siempre cercanos a tres muy parejito esto parecería indicar que independientemente de la velocidad de crecimiento todas las localidades de la cuenca tienen una una ocupa su huella urbana en relación al edificado más o menos lo mismo hay que aclarar siempre que todo este estudio tiene un efecto de resolución que es de 30 metros por 30 metros que es lo mínimo que ve el estudio eso también puede estar influenciando los resultados bueno en cuanto a densidades poblacionales como la densidad como la población creció linealmente adentro de la cuenca la densidad de población en la cuenca crece también linealmente pero las densidades poblacionales de la superficie edificada que aquí vemos en rojo no perdón de la huella urbana que acá se ve en rojo y de la superficie edificada que se ve en verde muestran tendencia a la baja más marcada al descenso perdón más marcado para la superficie edificada o sea que por cantidad de habitantes se edifica más más superficie en el tiempo sería la idea y bueno aquí en estos mapas aunque se ven chiquitos se ve como fue evolucionando la huella urbana en la en la cuenca desde el 72 al 2020 fíjense que empezamos en una situación donde Tanti apenas se ve casi no aparece en la primera imagen aparece en el 84 ya un poquito y lo que tenemos acá es La Falda Cosquín y la zona de Carlos Paz y San Antonio están son huellas urbanas aisladas y tienden a formar un aglomerado urbano la edificación práctica desde Cosquín hacia abajo me diría que pueden recorrerla sin que haya como se llama bueno acá me va a salir la palabra interrupciones y la huella urbana ya se ha unificado a la escala realizada para este análisis eso muestra un poco la presión que está se está ejerciendo sobre el lago bueno en relación con las variables geográficas y geomorfológicas se vieron tres tipos de comportamiento según las diferentes variables lo que vemos aquí es el primer histograma corresponde a la distribución de valores para todos los espacios de los radios urbanos todo el espacio analizado y los otros tres histogramas muestran la distribución de estos valores para distintas variables en las tres fechas analizadas el año 76 y el 95 y el 2020 y tenemos por ejemplo las variables como la orientación donde la distribución obtenida se asemeja en cualquiera de las fechas se asemeja a la distribución total o de origen si se quiere indicando que como podemos llegar a ver esto que bueno las edificaciones aparecen indistintamente sin preferencia si se quiere por decirlo así en cualquier orientación dependiente mientras que un segundo comportamiento lo muestra variables como la elevación normalizada que la distribución dentro de los radios urbanos es esta que se ve aquí a la derecha a la izquierda y lo que vemos es que en las primeras escenas la distribución diverge bastante de la que hay disponible hay un predominio de edificación en los valores bajos de elevación pero al final en el último estudio que es cuando ya no hay casi espacios disponibles para o mejor dicho escasean o hay menor proporción de espacios disponibles para edificar la distribución adopta la distribución disponible como digamos mientras podemos elegir seleccionamos algunos valores que no son más son más favorables tal vez para la aparición de la edificación pero al final se ocuparon todos y en cambio la pendiente que es la única variable que mostró esto de las analizadas muestra un comportamiento donde nunca se llega a la a la distribución disponible indicando que puede ser un efecto restrictivo sobre la aparición de edificación todas las edificaciones el de SIL 9 el de SIL 9 para estas distribuciones dieron 11 el máximo perdón no todas creo que va de 9 a 11 mientras que llega por encima de los de los 20 para distribución total o sea que las distribuciones de edificación aparecen en valores bajos dependientes y eso se mantiene así en todos los análisis a su vez los análisis realizados sobre las nuevas edificaciones dan igual hacen llegar a las mismas conclusiones que este análisis o sea refuerzan los resultados obtenidos aquí otra cosa que se hizo fue evaluar si había alguna relación entre la densidad de edificación y estas variables geográficas y geomorfológicas y lo que se ven son dos comportamientos generales lo primero que se ve bueno se usó el parámetro R de Speer para evaluar la la correlación es similar al parámetro de la correlación de Pearson pero no asume distribuciones normales y lo primero que se ve es que por ejemplo de nuevo la orientación no tiene mayor correlación o da una de las menores correlaciones respecto de las densidades urbanas y que la densidad urbana del total de los puntos analizados es menor al que si se toman en cuenta únicamente los máximos de densidad urbana o sea que las variables en realidad están se relacionan de alguna manera o tienen efectos sobre la máxima densidad de urbanización vista entonces la orientación que muestra baja correlación y el resto de las variables muestran mayor grado de correlación con tendencia a descorrelacionarse a medida que pasa el tiempo esto vuelve a reforzar la idea de que al principio con abundantes espacios la urbanización como que se puede alujar ser más selectiva pero después se se densifica prácticamente todas las variables independientes todas las zonas independientemente del del lugar analizado ojo esto también hay un efecto de contexto de de que es lo que uno analiza al iniciar y al finalizar la la este tipo de análisis por haber utilizado radios los radios urbanos que son fijos eso también hay que tener un puesto pero bueno entonces en conclusión y para ir cerrando el archivo provisto por las misiones lanzas permitió analizar la evolución de las características urbanas entre el 72 y el 20 no sin trabajo sin dar trabajo la la principal dificultad para cumplir los objetivos de la tesis fue justamente la varianza de la cobertura del suelo la variabilidad de la cobertura del suelo en la zona de estudio específicamente las afloraciones roca desnudo sobre todo las primeras resoluciones los primeros instrumentos que son bastante más pobres que las primeras que las últimas La utilización de características derivadas junto con las bandas originales permitió una satisfactoria separabilidad espectral y mejorar la calidad de clasificación temática Se desarrollaron dos procedimientos que se pueden utilizar con las imágenes Landsat en otras regiones de interés, uno para evaluarlos, para determinar las superficies edificadas otro para determinar la huella urbana Incluso en otras regiones que no presenten esta variabilidad de suelo deben ser, deben dar mejor Salvo que estén en un desierto, poca variabilidad pero todo suelo desnudo Se analizaron 11 mapas, se generaron y analizaron 11 mapas espaciados aproximadamente 5 años Las variedades geomorfológicas indican que el crecimiento de las ciudades tiene alguna dependencia de ellas y que salvo la pendiente no muestran en este estudio ser limitantes para el crecimiento de las mismas En cuanto a las estimaciones concernientes a las superficies urbanas y velocidades de crecimiento están afectadas por la resolución de los satélites empleados Tienden a sobrevalorar los valores cuando uno trabaja con resoluciones con mayores resoluciones espaciales, lo que pasa es que no había datos de mayores resoluciones espaciales para todo el periodo Pero en general lo que se encontró cuando se compara con otras proyecciones es que los números tienen concuerden Hay una concordancia Por otra parte, el desarrollo de herramientas computacionales propias Podemos decir que jugó un papel crítico en la producción de datos y resultados Sin ellas no creo que la tesis se hubiera podido llevar a cabo con la extensión y no sé si decirle calidad que se hizo Les voy a contar por ejemplo que no podía procesar las imágenes más viejas porque ninguno de los programas que tenía me las abría menos me las calibraba o hacía una corrección atmosférica Por eso se aprovecharon las herramientas brindadas en la tesis en los cursos de maestría y se desarrollaron estos algoritmos Perdón, sé que le equivocaron Y esos algoritmos se incorporaron a lo largo del desarrollo de los análisis en un software Y bueno, esperamos que después de hacerle algunos ajustes podamos distribuir a la comunidad científica y ver si esta le interesa para procesar para hacer análisis similares con imágenes LANSA Como perspectivas a futuro personalmente pienso seguir con el estudio en lo posible con los productos LANSA 8 y 9 que sigan saliendo del área estoy esperando los LANSA 9 que vienen aún con mayor resolución se está trabajando en un prototipo del software se está haciendo la documentación de la validación a los fines de justamente distribuir estos algoritmos para que les sirva más gente y se podría llegar en en otras tesis o en algunos artículos me parece que puede ser válido tratar de validar la metodología en otras áreas de estudio como les decía analizar la posibilidad de calibrar el cálculo de las superficies para equipararlos no sé si a través de factores de corrección o modificaciones en los procedimientos para equipararlos a productos de mayor resolución espacial que son los que más se van a usar a partir de la fecha y a su vez integrar a lo mejor se puede integrar esta metodología con las herramientas que provee Google Engine hoy en día tiene un bueno tiene herramientas propias que trabajan en un lenguaje particular no importa y que lo que tiene bueno es que tiene un archivo multisatelital si se quiere de una fuente diversa muy grande y estaría muy interesante poder a lo mejor aplicar esta metodología y procesar eso bueno por último quiero agradecer a mi familia la verdad que estuve bastante ausente mientras estudiaba para hacer todo este trabajo a los directivos e investigadores del CEPROCOR y al gobierno de la provincia de Córdoba porque me dieron el espacio para hacer esta investigación y realizar estos estudios a Mario Raveria y Alejandro Germanier especialmente por hacer las las gestiones necesarias para que esto también se hiciera posible sé que se movieron mucho que decir del GULICH la CUNA de FAMAF y otras universidades que nos dieron clase en en el instituto tengo que agradecer a los directivos profesionales profesores y a mis compañeros ¿sí? puedo escribir la gratitud a mis directores de tesis Eduardo Luchini y Fernanda García que fueron muy pacientes a los miembros del tribunal de tesis le hicieron un aporte que considero muy valioso en su corrección y también voy a agradecer un vecino de San Roque que siempre vivió en la zona y no solo me aportó material muy interesante sino que estuvo ahí para indicar el mapa que había en algunas fechas donde bueno había que corroborar la existencia o no de algunas características y él estuvo aquí siempre también colaboró con esta tesis por último les quiero mostrar mapa de 1866 de Córdoba está superpuesta en la la el área de la cuenca y estas dos imágenes son de una playa que había en el río en la original comuna San Roque que ahora está bajo el agua del dique sí y un campamento de trabajo que está en la quebrada San Roque donde ahora veríamos donde se juntaban el río San Antonio donde ahora se ve el dique y esto es el embache y hasta ahí llega la presentación muchas gracias a todos tanto no me pasé y bueno estoy aquí disponible para preguntas siendo el día 24 de febrero de 2022 se reúne el tribunal especial de tesis designado por resolución número 272 barra 21 y 23 barra 21 integrado por los miembros titulares doctor Gregorio Gaviar Pizarro del INTA CONICET DNI 21.394.358 doctor Carlos Gastón Catalini Inna Cirza DNI 26.179.831 doctora Nesvis Castellano AMA DNI 14.528.404 luego de haber realizado el trabajo de tesis de maestría de la cohorte 2018 de la maestría del ingeniero Daniel Castellano Francucci DNI 23.801.088 el trabajo se titula análisis satelital de la urbanización en la cuenca del embalse de San Roque 1972-2020 y su relación con aspectos geoporfológicos y geográficos y fue dirigido por el doctor Eduardo Lucini CONICET CERTOCOR DNI 18.173.409 y co-dirigido por la magíster María Fernanda García Ferreira Instituto Bullish CONAE DNI 30.122.488 y el trabajo de tesis cumple ampliamente los requisitos de la maestría en aplicación de información espacial el desarrollo de los temas demuestra un amplio conocimiento y manejo de las herramientas para el análisis de la información espacial El trabajo de tesis se centra en estudiar la variabilidad temporal del paisaje urbano en la cuenca del embalse de San Roque utilizando imágenes satelitales desde el ANSAT el periodo estudiado se extiende entre los años 1972 y 2020 constituye un importante aporte a la investigación aplicada a la sociedad ya que responde a una problemática de interés de desarrollo humano en la región en lo concerniente al desarrollo territorial la expansión urbana la disponibilidad de infraestructura y servicios es de relevancia el impacto ambiental sobre los ecosistemas naturales se destaca su aporte tecnológico al desarrollar herramientas específicas que serán puestas a disposición de la comunidad técnica brinda información valiosa para los entes gubernamentales de la provincia ya que a partir de un diagnóstico eficiente es cuando se pueden tomar medidas para mitigar los daños que las acciones antrópicas ocasionan el entorno la presentación oral de la tesis fue muy bien organizada aportando notoriamente el entendimiento del trabajo realizado la problemática planteada sus objetivos y conclusiones alcanzadas por lo anteriormente expuesto este tribunal resuelve por unanimidad la aprobación del trabajo presentado con una nota de 10 para optar al grado de magíster en aplicaciones de información espacial carrera organizada conjuntamente por el instituto de altos estudios de paseales Mario Gullich con AUNC y la facultad de matemática astronomía y física y computación de la universidad nacional de Córdoba se alienta al tesista a continuar generando y difundiendo resultados en esta importante temática siendo las 14 horas del día 24 de febrero del 2022 este tribunal da por finalizar su actuación así que felicitaciones Daniel muchísimas gracias felicitaciones gracias 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 por ver el video.